Para mí, como veedor municipal, me ha parecido excelente el manejo de la reposición de postería, la reposición de cableado de alta tensión, me parece bien importante en beneficio de la comunidad palermuna. Diferente a la nueva subestación que está ubicada en el Juncal, quiero decirle que es muy bueno, muy bueno porque le quita demasiada carga que estaba sufriendo el municipio de Palermo y sus alrededores, diferente a que solo teníamos una subestación de electricidad y con esa instalación de la subestación en el Juncal, es un alivio importante y por consiguiente se ve en el alumbrado que es de buena calidad.